Hola, mi nombre es Carla Santos, tengo 24 años y soy licenciada en Ciencia Política y Administración Pública. Mi experiencia en la biblioteca de la ciudad ha sido magnífica desde que yo inicié mi carrera en el Colegio de Veracruz. Esta biblioteca ha sido para mí un lugar en el que yo puedo aprender, en un lugar donde puedo estudiar y donde puedo encontrar un gran arsenal de libros que han sido de gran utilidad para mi experiencia y mi formación profesional, además de para mi satisfacción personal porque me gusta mucho la literatura. Gracias por ver el video.